Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy, yo soy Esily, bienvenidos a mi canal. Los jabones esotéricos forman parte de los instrumentos de ritual a los cuales solemos recurrir tanto nosotros, los servidores de misterio, como los devotos. Los podemos encontrar en tiendas esotéricas o en botánicas. Allí los vamos a hallar para todo tipo de propósitos y para fines muy variados. Nosotros creemos que estos jabones nos pueden ayudar en todo tipo de situaciones, dependiendo, claro está, de la fórmula empleada en la elaboración de dichos jabones, también dependiendo del marco ceremonial que envuelva la utilización del jabón y, por supuesto, dependiendo también del poder de intención que nosotros plasmemos en el momento de utilizarlos. Ven a mí, destran cadera, saca sal, tumba trabajos. Estos son algunos de los ejemplos de jabones esotéricos que podemos encontrar en el mercado místico-religioso. La utilización de estos jabones esotéricos precisan de las mismas precauciones que tenemos en el momento de echarnos un baño o en el momento de echar un riego, por ejemplo, ya que en el momento que estamos utilizando estos jabones con fines específicamente espirituales, estamos transformando esa utilización en un ritual esotérico. Aparte de los jabones esotéricos que podemos encontrar en tiendas especializadas, es posible que lleguen a nuestras manos jabones que sean vendidos únicamente con fines cosméticos, pero en el momento en el que sube el misterio en cabeza, los toca o los prepara, esos jabones cambian y pasan a ser instrumentos de ritual, capaces de ayudar en diferentes fines o con diferentes propósitos que sean los que hayan marcado los misterios montados en cabeza. En el mercado nos podemos encontrar con tres tipos de jabones esotéricos diferentes. El primero vendría a ser el jabón esotérico de propósito. Este tipo de jabón tiene de particularidad que está hecho bajo una receta con una fórmula con unos ingredientes muy específicos para poder atajar unos problemas o dificultades o necesidades muy muy concretas. Si puede ser de ejemplo pues el jabón a mansa guapo o el jabón quiere me siempre. Estos tipos de jabones son ideales para utilizar como sustitutos de baños esotéricos. Luego podemos encontrar jabones esotéricos con ingredientes base como pueden ser el jabón de rosas, el jabón de canela, por ejemplo. Estos jabones vienen estupendamente bien para utilizar de forma cotidiana en nuestro día a día. Aparte de eso vienen geniales para combinar con aquellos baños esotéricos que nos hayan recomendado los misterios montados. Y por último nos podemos encontrar con jabones de misterio como por ejemplo los jabones que vamos a realizar en el día de hoy. Estos jabones no son como los jabones base ni como los jabones de propósito ya que estos pueden ser utilizados tanto por devotos como por servidores de misterio. Los jabones de misterio están hechos bajo una fórmula de ingredientes que respetan los gustos de cada misterio. Por lo tanto nosotros tenemos que estar realmente seguros de que dichos misterios forman parte de nuestro camino espiritual antes de poder utilizarlos. El uso de estos jabones es muy similar a la utilización de los jabones convencionales ya que de igual manera nosotros nos humedecemos la piel, después nos aplicamos el jabón, lo masajeamos y por último lo aclaramos. Pues bien aquí la clave está en los detalles. Si nosotros en el momento de darnos los masajes los masajes los hacemos de abajo hacia arriba lo que estaremos haciendo es atraer las buenas vibras a nuestra vida para así obtener buenas noticias sea en el ámbito del amor, de la economía, de la suerte, etcétera. En cambio en el momento de nosotros darnos los masajes de arriba hacia abajo lo que estaremos haciendo es limpiarnos y atraer esas corrientes para que nos ayuden a hacernos un ritual de despojo o de limpia espiritual. También este mismo proceder dándonos masajes de arriba hacia abajo también nos viene muy bien para la utilización de jabones que sean con el propósito de mejoría en el ámbito de la salud. No nos olvidemos mis amores del grandísimo poder que nosotros otorgamos a nuestros rituales con nuestra intención. Así que es muy importante en el momento de aplicarnos los jabones esotéricos pues que tengamos muy presentes los motivos, los propósitos que hay detrás de esa utilización porque en el momento que nosotros utilizamos ese jabón con fines espirituales ya estamos otorgando dichas cualidades, facultades espirituales a ese instrumento de ritual, en este caso estos jabones, ¿sí? Bien amores, hay tres maneras diferentes de poder utilizar los jabones esotéricos. La primera vendría a ser sustituir nuestro jabón cosmético, el habitual, el que solemos utilizar todos los días sustituirlo por los jabones esotéricos que se adapten a nuestras necesidades espirituales, ¿sí? Por ejemplo, los lunes pues nos bañaríamos con un jabón que nos ayude a limpiarnos espiritualmente, ¿sí? Los martes podríamos utilizar otro jabón distinto con el propósito de que vengan a nosotros pues buenas vibras y buenas noticias en el ámbito amoroso, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Otra manera de utilizar los jabones esotéricos es sustituyendo los baños esotéricos por estos jabones. Esta opción es ideal para esos casos en los cuales no disponemos de tiempo. Por ejemplo, tengo la costumbre de hacerme un ritual de limpieza espiritual los lunes, los martes y los miércoles, pero por cuestión de tiempo, por trabajo, por equis circunstancias, no dispongo de ese tiempo para coger, por ejemplo, esos ajos, darlos, darles unos golpecitos, ponerlos a hervir, colarlos, esperar que tibien y luego echarle las otras aguas de ritual, ¿sí? Quizás no dispongo de tiempo para poder hacer todo este procedimiento. Entonces, en este caso viene muy, muy bien, vienen muy bien los jabones de propósito, ¿sí? Porque entonces lo que haríamos es, en vez de hacer este ritual de baños, directamente bañarnos ese lunes, ese martes y ese miércoles con ese jabón esotérico de propósito que se adapta a esta necesidad. Y luego, mis amores, viene el tercer uso, ¿sí? Que consiste en combinar los jabones esotéricos con los baños esotéricos que nos hayan recomendado los misterios montados, ¿sí? Entonces, el proceder sería el siguiente. En vez de nosotros bañarnos con nuestro jabón habitual, nos bañaríamos con un jabón esotérico que se adapte, ¿sí? A esas necesidades que nosotros tenemos en ese momento. Justamente después de aplicarnos el jabón esotérico y de aclararlo, después nos echaríamos ese baño esotérico, ¿sí? Que nos hayan recomendado los misterios. Esta manera de proceder a mí me encanta porque de esta forma hacemos que el resultado final perpetúe, ¿sí? Es decir, los efectos de ese baño van a durar más en el tiempo, ¿sí? Y aparte de eso, obtendremos un ritual muchísimo más completo. En el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un jabón esotérico para utilizarse en nombre del varón del cementerio y sus vueltas. Así que es muy importante, mis amores, que se aseguren bien de que ustedes tienen a este misterio en sus cuadros espirituales antes de utilizar este jabón. Este jabón, mis amores, también puede ser utilizado en nombre de la familia o división guede, siempre y cuando nuestro misterio de cabecera nos dé el visto bueno, ¿sí? Hay que decir que lo podemos utilizar en nombre de esa familia o de esa división, pues justamente porque ya se darán cuenta, en la receta encontraremos muchos ingredientes, los cuales podemos ver también en los servicios de ofrenda que les ponemos a los miembros de esa familia. ¿Y para qué podemos utilizar este jabón? Este jabón nos va a ir especialmente bien para limpiarnos, ¿sí? Para limpiarnos y protegernos antes de ir a hacer una visita al camposanto del varón del cementerio sin compromiso, ¿sí? De esta manera vamos a evitar que se nos peguen los muertos. También podemos utilizar este jabón para limpiarnos justamente antes de echarnos aquellos baños que nos haya recomendado el varón del cementerio, sus vueltas o otros misterios pertenecientes de la familia o división guede. Y por último, este jabón es muy bueno también para utilizarlo como ingrediente de ritual en nuestros despojos y limpias, ¿sí? Siempre en nombre del varón del cementerio, sus vueltas o la familia guede en el caso de tener los respectivos permisos. ¿Sí, mis amores? Este jabón es formidable, es realmente buenísimo porque en él encontramos la esencia de todos aquellos ingredientes o materiales que podemos encontrar fácilmente en los altares de la familia guede. ¡Suscríbete al canal! 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 Y una recomendación que les tengo que dar en el momento de utilizar este jabón es que plasmemos ahí toda nuestra energía, que lo hagamos con muchísima fe, ¿sí? Con mucha concentración y plasmando en nuestra mente, ¿sí? Todo aquello que nosotros queremos conseguir. Ya saben que el varón del cementerio y sus vueltas, si ellos forman parte de nuestros caminos espirituales, nos pueden ayudar en todo tipo de propósitos. Así que lo único que necesitamos es aferrarnos a esa fe incondicional. Primeramente en Papa Dios y en segundo lugar en los misterios. Pues bien mis amores, esto es todo por el día de hoy. He disfrutado muchísimo compartiendo con ustedes esta receta que espero en Dios les sea de muchísimo provecho. Deseo que les sea de muchísima utilidad y que sobre todo ayude a seguir enriqueciendo cada día más sus caminos espirituales. Bonso a la société. ¡Gracias!